Respecto a la movilidad, tras la reunión del CECOPI se ha acordado prorrogar 48 horas más el decreto que regula las restricciones de circulación ante la necesidad de utilizar maquinaria pesada para, lógicamente, las labores de emergencia que estamos realizando. Los municipios que se verán afectados son Aldaya, Alacuas, Picaya, Sedaví, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Alval y Beniparrel. Insisto, las medidas son las mismas que están ahora mismo en vigor y porque lo que se hace es prorrogar el decreto que se encuentra en vigor 48 horas más. De esta forma, en estas jornadas, en estas 48 horas más en que se va a prorrogar este decreto, el movimiento quedará restringido, pero existen excepciones. Excepciones como son la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, el cumplimiento de obligaciones laborales o el retorno a lugares de residencia habitual o familiar. Y, por supuesto, también se permitirá la asistencia y cuidado de personas mayores, de personas menores, dependientes, de personas con discapacidad y personas especialmente vulnerables. Actuaciones requeridas urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.